Hola, bienvenidos a Secretos de un Barman Estamos en Aguas Loca Ahora vamos a hacer lo que viene siendo Una de titufo Vamos a necesitar licor de curacao azul Si no tienen, pueden comprar licor de naranja Conocido como Controy Porque el Controy es diferente Pero también es de naranja Lo que van a hacer es comprar un sobrecito de colorado El color azul Si Y lo van a poner en la botella Y de esta manera ustedes van a A darle el color al curacao Que viene siendo el curacao azul Es un licor de naranja Ya que tengamos la botella Vamos a necesitar Un litro de Ron de caña Otornayab Si También Vamos a necesitar Tres litros Bueno, dos litros de De Seven Up O el resto de lima Un recipiente Y lo único Tenemos que vaciarlo todo En nuestro recipiente Primero ponemos el licor Después ponemos el refresco Si Si Y luego ponemos el Tonayab Para hacer rendir nuestra bebida Únicamente tienen que beber O más refresco O si gustan Pueden poner agua Por eso se llaman aguas locas Porque La base es el agua Aquí lo que yo estoy haciendo Es poner Más refresco De Seven Para que la bebida Sepa más concentrada Y no sepa tan diluida Pero obviamente Si le ponen Medio litro más de tono Allá va a quedar más fuerte Obviamente también Por el Por el licor de curacao azul Es bastante fuerte Tiene 42 grados de alcohol Entonces Si quieren diluirla Lo único que tienen que hacer Para diluir un licor Es agregar Jarabe natural Este es el jarabe Ponen la mitad de la botella Esto va a hacer que Que el licor tenga más cuerpo Obviamente el licor de caña también Y Sea más Obviamente Los va a poner más Más pedo Más rápido Pero Tengan cuidado Espero que esta receta Les haya sido de utilidad Esta vamos a su orden